Los ejercicios de estiramiento ayudan a que los músculos que sostienen la espalda y las piernas sean más flexibles. Elena Neila recomienda estirar cuidadosamente los músculos porque si los estiras muy rápido o en exceso, puedes forzar demasiado las articulaciones que se han distendido con el embarazo. Siempre después de un ejercicio, cualquiera que sea, siempre debemos estirar. Entonces, estiramientos un poquitín más básicos. En el embarazo, que siempre la parte de atrás se nos suele cansar, vamos a hacer unos estiramientos para, de alguna forma, terminar con el ejercicio bien y que no se produzca luego ningún tipo de dolor. Entonces, cogemos una pierna, la agarramos con las dos manos y de aquí tú vas a llevar la pierna hacia arriba, que notes toda la tensión en toda la parte posterior de la pierna. Baja, despacito, y vamos a la otra. Cogeríamos la otra pierna, siempre en los dos lados y estira tú sola y notas toda la tensión por la parte posterior. ¿Vale? Que tú notes esa tensión. Y bajamos. Y descansamos aquí. Otro estiramiento muy importante que se suele agradecer mucho en embarazadas que ya empiezan a tener fiática. Cogeríamos esta pierna, cruzaríamos aquí y tú coges esta, agárrala con las dos manos, por debajo y tiras de la pierna hacia ti. Muy bien. Entonces, tienes que notar toda la tensión en este glúteo, en el glúteo de la pierna que hemos cruzado. Ahí, notamos esa tensión, aguantamos un poquito. ¿Qué notamos menos? Tiramos nosotras un poquito más. Si notamos demasiado, aflojamos. Bajamos despacio y siempre los dos lados. cruzamos, cruzamos esta. Coges esta y hacia ti. Tira hacia ti y aquí lo notas en este lado. ¿No? Y aguantamos un poquito y bajamos despacito y descansamos aquí. Otro estiramiento para rotar toda la columna sería como un ejercicio que hemos hecho, pero yo realizo el movimiento. Entonces, yo te tiraría hacia un lado, siempre manteniendo el hombro fijo y notas ahí una tensión. Pues mantenemos ahí un poquito. y vamos. Vamos hacia el otro lado. Yo mantengo aquí y te empujo yo para que rote toda la espalda y mantengamos el estiramiento. Volvemos. Otra serie de estiramientos serían más convenientes realizarlos bajo supervisión de un profesional para asegurarnos que lo estás haciendo bien y que no te hagas daño, porque puede haber un ejercicio, un estiramiento que yo te enseñe, pero si no lo realizas correctamente puedes hacerte daño y no te está beneficiando.